¿Qué es el Máster de Ingeniería Electrónica? Potencia, circuitos analógicos de RF, instrumentación, lo que sean dispositivos, micro-navotecnologías, circuitos digitales, circuitos mixed, digitales analógicos y también hay una parte de management que compartimos con el Máster de Telecos. Por lo tanto, es un Máster de Electrónica que tiene una aproximación ancha a la electrónica. Eso tiene sus ventajas porque haciendo un poco de encuestas sobre employability, o sea, es decir, la gente que sale al Máster encontrando trabajo, pues ya veis que son números muy altos con dineros importantes. ¿Vale? Todo el mundo creo que tiene claras alturas que quedarse con un grado hoy en día, bueno, está bien, pero puedes llegar a cojear al medio plazo, ¿vale? O sea, puedes encontrar faena hoy, pero en unos años lamentarte de no haber encontrado un Máster. Por tanto, pensarlo bien porque creo que tiene bastante sentido. De hecho, estos números es acabados el Máster, pero a lo largo de los años que llevo gestionando el Máster, cuatro o cinco años, las empresas vienen cada vez antes a captar talento a través de prácticas, a través de TFM, a través de becas. Y tengo un montón de estudiantes ya liados en empresas que al final, desde el punto de vista académico, no nos conviene porque ralentizan la evolución del Máster y al final, bueno. Entonces, bueno, tened en cuenta que todo esto cada vez está más en alza. Después, la experiencia que tenemos en cuanto al Máster de Electrónica con diferentes formatos. Son más de 25 años, como digo, haciendo, como decía José Pegreola, el director de la escuela. Esto es una escuela superior y, por tanto, todo esto lo sabemos hacer bien durante muchos años. Y, de hecho, por ejemplo, Hewlett Packard, que está aquí en San Cugat con una división muy importante de impresoras de gran formato y 3D, nos tiene un poco como el Máster de Referencia, donde coloca a los ingenieros que coge, graduados de la escuela normalmente, coge al graduado de la escuela, lo contrata en HP y lo deja en nuestro Máster para formarlo. ¿Vale? Le paga el Máster y, bueno, va tiempo parcial, digamos, pero digamos que nos tiene muy bien referenciados porque sabe que los estudiantes nuestros y formados en nuestro Máster responden, ¿vale? O sea, que la cosa, digamos, que funciona de forma estable y con cierto prestigio, ¿no? Bueno, dos años con un poco todos los perfiles, desde profesional más dirigido a la empresa hasta Máster Research, el que quiera hacer un PhD, ¿no? Un doctorado, también puede venir. Que vengáis un poco de algo sensato, es decir, grado en Ingeniería Electrónica, o sea, Telecos con la mención electrónica, ahora hay el grado electrónica que está en segundo curso, en un par de años acabará, pues también son la entrada natural. Si venís con otra mención de Telecos también, aunque habrá que hacer algún bridge, como decía Marcos, ¿vale? Y también tenemos una entrada importante en cuanto, a ver, ¿dónde estáis? En Electrónica Industrial y Automática, ¿vale? Es cual el Besos, no sé si alguien, pero normalmente voy a hacer esta presentación que aquí también voy al Besos ahí por abril o así, a explicar allí porque la gente que hace Electrónica Industrial y Automática también viene a nuestro Máster de Electrónica. También tenemos últimamente entradas de Biomedical Engineering, lo cual está bien, y también del grado de Nanoingeniería de la UAB, también tenemos un par o tres de estudiantes que se vienen a hacer un poco más de Electrónica. Bueno, la estructura del Máster es sencilla y muy flexible, no tiene atribuciones profesionales porque no hay un colegio oficial detrás de ingenieros electrónicos y por lo tanto nos permiten hacer un poco lo que queramos, entre comillas. Lo que tenemos son nueve asignaturas obligatorias y una caja grande de 45 créditos Electives, que es el equivalente a nueve asignaturas optativas. Y esto es completamente libre, ¿vale? Con lo cual, bueno, hay un montón de créditos Electives y una Máster Tesis de 30. Como hace en el Máster Med, el Elective este se puede sustituir por créditos Bridge, si no venís con el perfil adecuado, ¿vale? Y si tenéis que hacer un par o tres asignaturas aquí, pues simplemente se restan de esta caja de aquí, ¿vale? Al final, el Máster sigue siendo 120 créditos, dos años. Estructura del Máster, un poco el core, que ahora veremos un poco el detalle de estas asignaturas. Estas son las asignaturas de electrónica, más una de procesado de señal, más dos de management que compartimos con Telecos, ¿vale? Y después dos cajas grandes de Electives y el último cuatrimestre para el Máster Tesis, ¿vale? Esto sería el timing, digamos, más habitual. En cuanto a las asignaturas electrónicas, pues cubrimos. Como digo, hay una de circuitos analógicos avanzados, donde básicamente, bueno, aparte de toda la teoría y toda la historia, se trabaja en cadens, ¿vale? A nivel de transistor, como veis. También una parte de circuitos digitales avanzados, programación de FPGA en VHDL, que cada vez se demanda más en la empresa, ¿vale? Es una solución en relación coste-funcionalidad, que cada vez la FPGA está en... Bueno, ya, al final, no sé con quién hablaba hoy, que están considerando que la nevera es un sistema electrónico de comunicaciones con un refrigerador como accesorio. O sea, está tan metido lo de las FPGAs y la electrónica en todas partes, que al final, lo que digamos, la parte de lo que tenemos en la cabeza como electrodoméstico o cualquier aplicación, acaba siendo un poco accesorio, ¿vale? Por tanto, todo esto de Real-Time Operating Systems y procesado, cada vez es más importante. Potencia, ¿vale? Potencia tanto en circuitos de kilovatios y megavatios, como puede ser, pues, eólicos y control de potencia, pues, lo que sea, conversores de CDC para coches eléctricos, todo esto se cubre en estas asignaturas. Instrumentación y sensores, ¿vale? Toda la parte sensórica también es muy importante en el máster, porque, bueno, al final, todo el mundo tenemos un montón de sensores encima, en el móvil, en cada vez más sitios, ¿vale? Pues, todo esto también se explica aquí. MNT, que es la Micro-NOW Technologies más dedicada a dispositivos, pero también a tecnologías de fabricaciones, también sensores en silicio, por ejemplo, los giróscopos de los móviles, toda esa historia, y, bueno, materiales y un poco todo esto. MND, que serían circuitos analógicos y digitales, pero lo que sería la integración en el circuito integrado, en el ASIC. Es decir, cómo llevarte el circuito al silicio, pues, hay una asignatura específica sobre esto, VLSI o VLSI de integración en silicio. Finalmente, hay una asignatura de proceso de señal, aprovechando el conocimiento vasto que hay en esta escuela de proceso de señal, pues, hay un proceso de señal orientado a ingeniería electrónica, ¿vale? Y, finalmente, hay que no, bueno, no salen porque son las dos de management, que ya ha comentado un poco Marcos, sobre más, una más de business plan, que sería esta de aquí. Y esta de management, IntelliCom Projects, es una asignatura de Projects Based Learning, Projects Based Learning, madre mía, ¿vale? Aprendizaje orientado a proyectos, que lo que hacen es plantear un proyecto, en este caso es una transmisión inalámbrica de datos, se juntan los estudiantes del MET de Telecos, los estudiantes del MET de Electrónica, se reparte la faena, te dan un tupper del IKEA y un presupuesto, y te dice, esto tiene que caber aquí, el emisor y el receptor, y entonces, el de Electrónica se preocupa de, pues eso, de programar el micro, de montar allí el hardware, la potencia que necesita aquello, el de Telecos se preocupa del protocolo, de la antena, y al final, la nota, entre comillas, aparte de varias presentaciones y esto, es un concurso que se hace al final de la asignatura, donde se planta el emisor en una esquina de la plaza, el receptor en otra esquina de la plaza, y tienes que transmitir un fichero allí con un mínimo de tiempo, el cual lo hace mejor, con menos errores, bueno, tiene su gracia, todo el mundo está muy contento, lleva mucho tiempo, porque es bastante time consuming, pero está muy bien, ¿vale? Entonces la mantenemos aquí en el 2A, porque como hay bastante concepto así de sistema, es mejor hacerlo un poco más tarde, donde ya has visto un poco todo lo que serían los conceptos de Electrónica y eso. Aquí está el ejemplo del timing donde colocamos 3 o 4 cursos Bridge, ¿vale? Que sería el caso máximo, por ejemplo, los que vienen de Electrónica y Industria Automática, el Besos, que saben mucho de potencia y mucho de control, de, por ejemplo, de semiconductores, pues no saben, ¿vale? De comunicaciones, lo justo, entonces los hacemos pasar un poco por algunos breaches, por ejemplo, sería este caso de aquí. En cualquier caso, fijaros que os quedan todavía aquí un cuatrimestre prácticamente entero, 25 ECTS en concreto de Electives, que son 5 asignaturas optativas, ¿vale? Sigue siendo una optatividad importante. En cuanto a los breaches, tenemos todos estos breaches de aquí, todas estas asignaturas puente, ¿vale? Que cubren un poco, creo que está la siguiente transparencia, esto es, cubren un poco lo que serían los conocimientos previos a las del core. Esto serían las asignaturas del core, las técnicas del core, las de Management no necesitan breaches, ¿vale? Pero las asignaturas técnicas del core tienen asociada detrás una serie de asignaturas breaches que si, por ejemplo, tú no sabes mucho de potencia, pues debería hacerte esta de control y esta de introducción a los Power Electronics, ¿vale? O si no sabes mucho de Micronaut Technologies, pues tendrías que hacer esta básica de semiconductores y así sucesivamente. Podéis picar un poco en el link, en la web del máster está todo bien explicado, ¿vale? Y aparte de esas Bridge Courses, que serían parte de los créditos electives, ¿vale? De optatividad, tenemos también la posibilidad de hacer prácticas en empresa, ¿vale? 15 créditos, esto cada vez hay más, empresas que vienen a recoger estudiantes y los estudiantes hacen allí las prácticas, cogen las prácticas que son 450 horas, les reconocemos 15 créditos y una vez han acabado esas prácticas, todavía existe una bolsa de horas de prácticas que puede seguir haciendo extracurriculares, normalmente el estudiante extiende esas prácticas porque ya está formado en la empresa y la verdad es que una vez has introducido, o sea, estás introducido en la empresa y los proyectos son chulos y atractivos, el estudiante acaba haciendo una extensión de las prácticas digo caso típico, incluso el TFM en la empresa, ¿vale? Y cuando acaba la empresa la contrata, o sea, es una cosa como muy lineal, ¿vale? Y por tanto, bueno, tened en cuenta siempre esta posibilidad. También hay la posibilidad de reconocer créditos por experiencia previa profesional, ¿vale? Si habéis estado trabajando en el ámbito de las TIC, no me digáis de Pizzer o por ahí porque no va a ser reconocido, pero cualquier cosa asociada a TIC se puede reconocer como créditos en el máster. Hay seminarios de 2,5 ECTS, en concreto, bueno, Marcos ha puesto toda la lista, yo pongo un poco más los más asociados a la electrónica, que sería este de placas de circuito impreso, de diseño de printed circuit boards. Estos dos seminarios son también equivalentes a Bridges, ¿vale? Y después hay en julio uno de Connected Vehicle, que la escuela tiene bastante contacto con FICOSA, con parte de electrónica del automóvil, y un Solacer for Dummies, que también es interesante, por si tenéis curiosidad de cómo funciona la célula solar, pues está ahí puesto, ¿vale? Tenéis aquí todo el link, todos los cursos de optativos, que aquí ya está un poco más ordenado. Lo que hago es seleccionar los cursos y seleccionarlos en cuatro cajas, según la temática, de forma que podáis reconocer un poco grupos de optatividad, que al final, como dice Marcos, os dará un certificado de la escuela diciendo que ha seguido un track. Sí que es verdad que ese certificado de la escuela no es una especialización que sale en el diploma de titulación, pero a la empresa lo de las especializaciones en los diplomas, en lo que serían los títulos, cada vez les va un poco igual, ¿vale? De hecho, el certificado que conseguiréis también les va a dar un poco igual. Sí que está bien tener un papel oficial de la escuela que diga, ha seguido el track, yo qué sé, de About Medical Engineering and Sensors, simplemente por orientar, pero lo que os van a hacer es haceros una entrevista, preguntaros mil cosas y lo que hayáis hecho detrás, bueno, es un poco... Pero bueno, ya que están un poco ordenadas las optativas, lo que hacemos es simplemente, si el estudiante consigue hacer cuatro asignaturas optativas de una de estas cajas, tiene el certificado de la escuela. Veréis que hay alguna caja que tiene tres, pero no es verdad, porque esta de aquí es de las dos cajas, ¿vale? Y esta que tiene tres, también la de Photovoltaic Systems, también coincide con cuatro asignaturas, ¿vale? Bueno, tener en cuenta que hay estos un poco, esos tracks identificados de Energy Management, que serían circuitos de potencia, tanto lo que sería en circuitos de potencia de energía renovable, eólicas, cosas por el estilo, como serían más orientados a Integrated Systems, ¿vale? Es decir, kilovatios aquí, y aquí microvatios en el chip o en el sensor, ¿vale? Integrado, o sea que un poco cubrimos todo. Hay una parte de Biomedical Engineering and Sensors, porque hay un grupo muy fuerte de Biomedical Engineering aquí en la escuela, en Research, ¿vale? Entonces tiene aquí su conocimiento y coloca sus optativas aquí, y también en sistemas, digamos, de sensores ultrasonicos y de compatibilidad electromagnética. ¿Esto era compatibilidad electromagnética? Parece que no, pero es muy importante y tenemos una asignatura específica para ello. Integrated Systems, como digo, un poco cubriendo todo, desde la parte de Analog and Mixed Systems, o sea, las dos, este sería más realmente sistema chip, o sea, diseño en el chip físico, aquí hay una parte de Radio Frequency y aquí hay una parte de Neural Networks asociada un poco a esto, pues, Adaptative Systems. Y finalmente una de Micro Nano Technologies, que cubre tecnología y caracterización de Micro Nano Devices, porque tenemos una sala blanca aquí de fabricación de dispositivos de silicio, que, bueno, pues ya que sabemos fabricar dispositivos de silicio, está bien que os acerquéis, entráis un poco a la sala, veis un poco la tecnología, medís. Otro de Micro Electromechanical Systems, también muy importante, ¿vale? En cuanto a sensores, un montón de sensores hoy en día están diseñados a partir de la mecánica de silicio, no de la parte electrónica. Se explican un poco aquí. Y una de Photovolta Systems, porque al final detrás de aquí, pues, también hay una parte de células solares y dispositivos que se explican, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que hay. Aparte de todas esas asignaturas optativas, tenemos la asignatura de Introduction to Research, parecida a la del MasterMet, pero aquí hay solo un paquete de 15 CTS, no hay la posibilidad de hacer 5, 10 o 15, ¿vale? Desde electrónica, vemos que esto de Introduction to Research, entre que le das 4 papers al estudiante, se los mira, sabe qué tiene que hacer y se pone a ello, menos de 15 CTS no te dan, ¿vale? Entonces, de alguna manera, mantenemos ese paquete de 15 CTS para hacer un poco una aproximación más del estudiante que tiene ese perfil de Research, ¿vale? De cara a, pues eso, hacer el TFM en un grupo de investigación, incluso el doctorado, que ya desde la entrada al Master la cosa la tiene bastante clara. A mí me gusta hacer Research, lo que sea, ¿vale? Contacta con el profesor, el profesor le da un tema, el profesor normalmente está encantado porque se quita un paquetito de trabajo que se lo da el estudiante, el estudiante está encantado porque al lugar de hacer una optativa debe de saber que no sé dónde, se consigue hacer 15 CTS, que es un número grande de CTS, es una cosa que le interesa, ¿vale? Y nuevamente, ya te digo, acaba yendo al TFM también en el mismo ámbito e incluso a PSD. Sería el equivalente un poco a lo que serían prácticas en empresa, TFM en empresa y en la empresa, pues el Introduction to Research, TFM en el Research y ya está. Como digo, si consigues 20 CTS de una caja, consigues el certificado de la escuela, pues bueno, para tener un papelote un poco más oficial. Aparte de eso, puedes conseguir Elective Subjects de cualquier otro máster, siempre bajo supervisión del tutor, ¿vale? Supervisión del tutor, creo que está en el siguiente, sí, en el siguiente lo comentaré. Aparte de estos Elective Subjects de cualquier otro máster de la escuela, puedes hacer movilidad, ¿vale? Desde mi punto de vista, desde la escuela siempre fomentamos movilidad afuera, para el máster tesis, desde luego, para hacer créditos optativos también, incluso si no habéis cubierto todo el core aquí y queréis ir fuera, podemos hablar y ver qué asignatura coreos falta aquí, qué podéis hacer fuera equivalente, yo os la reconozco, ¿vale? Entonces cualquier cosa que queráis moveros, siempre estamos abiertos a ello. Contactar con International Mobility Office, José, que está ahí detrás. ¿Voy a decir simplemente que a 12 y media, ya lo hemos comentado? Es una reunión precisamente para presentar las situaciones de los másters de la escuela en Teleenseñamiento. Por eso voy deprisa, soy consciente. Y finalmente tenemos un doble degree con el Politécnico de Milano, que si estáis interesados, pues hacéis un año aquí. De hecho, allí los italianos obligan a hacer dos años, porque su ley dice que para tener un título de Italia tienes que hacer 120 créditos allí. Pero bueno, se puede hablar, ¿vale? Y finalmente la web, donde podéis encontrar... Era año y medio allí. ¿Año y medio allí? Sí, ellos no nos están haciendo dos años allí. Ah, y nosotros íbamos allá, no tenemos que hacer dos años allá. Hostia, pues eso pensaba que era simétrico. Mira, a ver si eso está bien. Esas son las preguntas que tienes que preguntarle al que realmente coordina la parte internacional y la play degree. Sí, ahora cualquier cosa, si tenéis dudas, les podéis preguntar ahí. Gracias. Dos plantas para arriba. Hacéis pocas preguntas y ya está. Academic Secretary. Vale, la Sonia es la... Bueno, la administrativa es en cara de todo esto. Para cualquier cosa podéis hablar con ella o la web... Perdón, la dirección de correo electrónico. Ahora aquí en el B3, como sois de la casa, ya sabéis dónde está. Academic Supervisor. Esto es importante porque cuando entráis en el máster, se os ha asignado un tutor académico que os guía en la matrícula. ¿Qué pasa? Que, bueno, la matrícula es tricky. Tricky quiere decir que entre... Que hay optativas que se los ofrecen en primavera, otras optativas que se los ofrecen en otoño. Que tengo que hacer esta asignatura, pero el bridge este no sé qué, al final preferimos que haya un supervisor por encima que eche un ojo y diga, hostia, ¿te interesa? Ten cuidado, ¿tú qué quieres hacer? Pues tal, tal. Mira, te conviene hacer esto ahora, ¿vale? Para asegurar que el estudiante sigue un itinerario sensato y optimiza sus recursos a la hora de seguir el máster, ¿vale? Normalmente el estudiante es suficientemente listo, la primera vez va al supervisor, la segunda vez le manda un mail y dice, quiero matricularme a esto, el supervisor me parece muy bien, y aquello ya va, ¿vale? Pero simplemente si tenéis dudas podéis atacar directamente al supervisor, que es un poco el primer interface, ¿vale? Segundo interface soy yo para cualquier cosa de, pues eso, reconocimiento de crédito, movilidades, prácticas en empresa, cualquier cosa que tengáis que discutir así más en detalle, soy yo con esta dirección de mail. Y finalmente tengo un delegado de estudiantes, un poco topo por allí, que me dice un poco cómo va el máster en el día a día, ¿vale? Si lo encontráis, bueno, no sé, igual cuando llegáis vosotros ya ha salido, pero bueno, que sepáis que existe por ahí. Y creo que ya está. Una pregunta. ¿Hay algún mínimo de asignaturas que tienes que matricular cada cuatro? Sí, no, es exactamente el mismo requerimiento del máster. Tienes que aprobar 15 créditos el primer año académico. 15 créditos, es decir, 3 asignaturas. Es más, nuestros estudiantes, como digo, cada vez más están en la empresa, ya desde el principio, y entonces los horarios son todos de tarde, para que el estudiante vaya por la mañana un poco a trabajar si quiere, y si no, pues a hacer sus cosas. Y por las tardes, horarios de tarde, y los profesores están acostumbrados a tener estudiantes que no pueden asistir a todas las clases, ¿vale? Porque si trabajan, normalmente los horarios a veces no son compatibles. Lo que sí es obligatorio es ir a las prácticas, porque las prácticas normalmente tienen material que no puedes sacar del laboratorio, ¿vale? Por lo tanto, las prácticas y los actos evaluativos son presenciales. Las sesiones, normalmente, ya digo, vas al profesor, están acostumbrados, oye, mira, tal, no puedo venir, podré venir una de cada dos, algo así. Hay transparencias, ejercicios, lo que sea, ya habláis con él en cada caso, ¿vale? Pero es habitual, ya digo que cada vez hay más estudiantes haciendo part-time en el máster. ¿Sí? ¿Tengo una pregunta más? ¿Sí?